En el día de ayer Daddy Yankee cierra su exitosa gira de conciertos, incluso ayer mismo salen los números de las giras de conciertos latinos más exitosas de este año 2023 y Daddy Yankee está en esa lista con Bad Bunny, Karol G, Romeo Santos y un sín número de artistas más. Nosotros hace como tres semanas habíamos hablado a Lee, Pam y Robert sobre la conversión de Daddy Yankee en cristianismo porque lo estábamos atando a su aparente y alegada separación en aquel momento y habíamos hablado que tal separación no existía, simplemente que Daddy Yankee estaba pasando unos procesos. Durante su girada de conciertos esta semana, él no dejó de hablar de los procesos duros que ha vivido durante estos días y estos años. Al parecer, obviamente ha pasado momentos difíciles, nadie sabe cuáles son, solamente él y su familia deben saber. No vamos a profundizar en cuanto a ello porque honestamente pues sería meramente especulativo porque nadie sabe. Y no nos interesa. No nos importa, definitivamente. Hace ya exactamente 6, 7 años, en el 2017 justamente, Daddy Yankee en una entrevista había hablado de su temor de no conocer a Cristo. Vamos a escuchar ese momento, adelante. Conozco que ahí arriba hay un ser supremo que cuando uno dobla rodillas responde. ¿Tienes algún miedo, Daddy? Mi único temor sería que no conocer completamente a Jesús porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene que dar. Él lo reconoce, ahí ese era su temor. Estamos hablando años después. Básicamente lo acaba de aceptar como su salvador, ¿no? Y que le va a dedicar toda su vida ahora a Cristo. Hay que comentar que Raymond Ayala tiene una formación cristiana desde pequeño. Su familia, sus hermanos son servidores, son evangelistas y tiene una formación y tiene lo que le llaman en el alcohol cristiano la semilla sembrada. Y pues, hermano, la palabra nunca tome atrás vacía y ahí está el resultado. El resultado es que ayer lo vimos porque justamente ayer él lo hizo. El concierto de ayer básicamente fue el que se estuvo streameando a través del mundo. No sé ni cuántas miles de personas entraron. En un momento había una locura de personas que estaban metidas ahí, ¿no? En ese streaming gigante con el concierto de anoche. Cuando él cierra el concierto, ahí es que él le dedica estas palabras al público del mundo. Entonces en Puerto Rico, obviamente fue en el coliseo de Puerto Rico, pero lo estaba viendo el mundo. Y lo aprovecho justamente ese momento porque ha sido una noticia mundial. Vamos a escucharlo adelante. Y este, este lo diga para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie puede llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esas vías terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y el hoyo. Pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me hago el hueso en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi padre. Muchas gracias. Ahora, el que me conoce por Dari Yankee y que diga es Dari Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia. Un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico. Y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo. Él es camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cristo los ama. Y Cristo viene. No lo olviden. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Padre, los amo, Puerto Rico. Y que así mismo, Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo, en tu misericordia, Padre, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Jesús. Palabras grandes, palabras grandes que dice Daddy Yankee ahí, papi. O sea, honestamente, Jepana, Jepana tiró. Este maestro acaba de terminar una era y lo estableció, lo hizo públicamente, como se supone, como el acto que es aceptar a Cristo como tu salvador personal, es un acto público. Y él lo hizo de esa forma y terminó esa época de Daddy Yankee y comenzó la de Ramón Ayala. O sea, que redimido, que lo vamos a conectar en breve. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unos meses atrás y le hice esta pregunta a lo que respondió esto. Vamos a escucharlo adelante. Así como hay artistas que dicen, wow, qué pena que se retiró y no grabó conmigo. Yo lo que pienso es que Daddy Yankee le falta una sola cosa. Él no tiene nada que demostrar como artista ni como figura. No tiene nada que demostrar para saldar una deuda con la gente. Pero yo creo que a Daddy Yankee le faltó hacer por lo menos una canción dedicada al Señor. ¿No la tiene? No. Tiene muchas canciones donde habla de él. De hecho, en sus inicios, cuando él era Winchester Yankee, tiene unas canciones que eran súper positivas. Pero en su carrera es muy difícil desvincular la figura de Jesucristo de Daddy Yankee. Por muchas cosas que han pasado en su vida. En otras entrevistas que él lo ha reconocido. Y él ha llegado a decir, no promesa como la que hizo Tempo cuando estaba en la cárcel. Sino que él sabe que antes de su retiro tenía que tener un encuentro con el Señor. Y a lo mejor, porque Daddy Yankee es un tipo que ayuda, que bendice. Yo soy testigo de que ha ayudado a la iglesia. Y muchas cosas que él no dice. Y su vida siempre ha estado atada a la fe. Y no estoy haciendo una apología de Daddy Yankee. Por eso es que es un hombre de fe. Un hombre que tiene su pendiente ahí. Y me encontré raro que se haya retirado. Y yo creo que todavía tengo la esperanza que un día nos sorprende y diga, Señor, gracias por esto y lo otro. Porque en mi vida hay esto y lo otro. Vuelvo y digo, no tienes que hacerlo para mí. Pero yo siento que sin ese sello, el retiro fue como incompleto. ¡Guau! ¡Guau! Puede que parezca proselitista lo que estoy diciendo, como que estoy hablando para la fe. Es que estoy hablando de él, no estoy hablando de otro artista. A él le caía eso. Bueno, él es bien vocal, él con Dios. Él lo ha dejado saber. Y sí tiene razón. Daddy Yankee ayuda mucho más de lo que la gente se imagina, sin decir absolutamente nada. Y eso me consta. Del corazón que tiene. Del corazón que tiene, pero me consta, porque yo lo he visto. Y obviamente tampoco he publicado nada, porque así ha sido la petición. Señoras y señores, eso fue redimido. A mí, yo te digo una cosa. A mí se me paran los pelos ahora, porque hoy es de ser resultado final. Tenemos con nosotros conectados a Redimido, desde Atlanta. Redimido, buenas tardes. ¿Cómo tú estás? Bienvenido a Morúsquio Rey de la Punta. ¿Cómo estás, caballo? Muy bien, Morúsquio. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo para ti, para Pamela, Ali, Robert y todos los que nos están escuchando. No sé si me escuchan bien. Un abrazo, Redimido. Te escuchas excelente. Quiero que ahora narres, quiero tus primeras reacciones. Cuando escuchas tus propias palabras en esa entrevista que te hice hace unos meses atrás para Morúsquio TV y ya sabes el resultado final, ves a Daddy Yankee básicamente aceptando a Cristo como su salvador, cerrando con broche de oro su concierto. ¿Cuáles son tus primeras expresiones? De tus palabras, de tus palabras, porque fueron tuyas. Básicamente, narraste lo que ocurrió. Tu petición fue cumplida. Mira, ya Ali hizo, dijo unas palabras que me van a ayudar a hacer hincapié a lo que voy a decir, pero al escuchar esta entrevista, este fragmento que pusiste en la entrevista, es donde es cuando se dice que la palabra se hace rema. La palabra se hace rema y tiene más impacto. Cuando lo hablamos, a lo mejor era una hipótesis, pero verlo ahora te impacta más. Es como la canción que hice allá en el 2006 de Claro, en el álbum de Don Omar, que salí junto a Manny Montes. Yo creo que Robert, que conoce mucho la historia, a lo mejor tiene ese álbum por ahí guardado. Yo incluso, perdona que te interrumpa, tengo el pedazo de esa canción, hicimos el trabajo porque encontramos ese contenido. Vamos a escuchar el momento cuando tú haces esa, o sea, estabas declarando que esto ocurriera. Vamos a escucharlo adelante. Ok, chévere. Básicamente, ok, puedes cortarlo papi, puedes cortarlo ahí ya. Ok, muy bien, gracias papito. Ahí Redimido, básicamente lo estuviste declarando, empezando el tema, caballo. Sí, recuerdo que me tocó hacer ese tema en muchos eventos seculares en Puerto Rico y cuando cantaba ese tema era una locura. Un saludo a Manny, donde quiera que se encuentre. Bueno, se hace rema la palabra ahora y los que, yo sé que cada persona que acepta a Jesucristo, un artista, es una noticia global que tiene de especial esa confesión pública de Yankee. Para mí, vuelvo y menciono a Robert Fantacuca, que anda por ahí, él sabe que cuando, si tú eres parte de esa generación, yo soy un tipo que públicamente digo, soy fanático de Yankee, no como artista solamente, sino de su cerebro. Soy fanático de su manera de pensar, porque el Yankee, aparte de ser inteligente, es un tipo sabio. Y digo sabio porque la sabiduría está atada al temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Entonces, es obvio que en ese mundo donde él está, si no hubiese utilizado la sabiduría y el temor que ya tenía de Dios, esa palabra sembrada en su corazón, hay decisiones que no lo hubiese tomado. Otra cosa muy importante, hay tres cosas que él dice en esta confesión pública, muy importante. Él habla en un momento acerca de planes versus propósito, y eso es Proverbios 19, 21, que habla que son muchos los planes del hombre, pero que al final el propósito de Dios es lo que prevalece, o lo que va a vencer. Y eso sucede cuando un hombre no se conforma solamente con decir, yo conozco a Dios, que de hecho, si hay a la gente que más difícil se le hace tomar esta decisión, son la gente que ya han rozado con la fe, y que conocen ya, que conocen la palabra, pero que tienen mucho éxito, o un éxito avasallante con el de Dary Yankee, una cosa abismal en comparación con lo que hoy en día artistas le llaman tener éxito. Se le hace más difícil reconocer eso, entonces yo lo veo como un acto de valentía, que él diga eso públicamente. Él habla también, algo que está en la palabra en Mateo 10, verso 32, 33, creo, él dice que si lo confesara públicamente, él me confesará delante de su padre que está en los cielos. Lo que me da a entender que Dary Yankee, y utilizó la palabra reino, tú te das cuenta que las palabras que él escogió son palabras de alguien que está rodeado de gente que no está jugando a la religión, que no está jugando a la emoción, sino que está haciendo un cristianismo bíblico, y a mí me llena de mucha satisfacción. Yo me emocioné mucho porque yo soy como de esa era, o sea, me emocioné hasta las lágrimas, Molusco, cuando lo vi a él confesar, porque no sé, esa noticia en Puerto Rico, llegó un momento que para muchos puertorriqueños, un artista confesar la fe puede convertirse en algo regular o como que no tan impactante, pero en el resto del mundo, confesar a Cristo hoy en día, en estos tiempos tan hostiles, es una bomba, o sea, lo que él hizo ahí, y decir Cristo viene, que también es un mensaje que ya mucha gente dejó de predicar, el tipo dijo cosas muy poderosas en ese fragmento, en ese momento que él tuvo ahí. Sí, él fue muy puntual, él fue muy puntual. Exactamente, fue muy puntual, el que conoce la palabra sabe, que dijo cosas muy, muy puntuales, se me paran los pelos, no se me ven porque tengo esta suerte aquí, pero a mí me llena de mucha emoción, cada vez que alguien acepta a Cristo, pero por muchas razones, la confesión pública del rey Mova Yala es muy impactante para mí. Ok, en aquel momento, cuando tú dices lo que dices en la entrevista conmigo, tú ni tan siquiera te lo imaginabas, o podías más o menos predecirlo, porque veías cosas en él que lo más seguro yo no veía. Exacto, porque se veía venir, como decía Ali Warrington, es una persona que siempre ha estado rodeado de gente de fe, hombres de Dios, y ha sido muy vocal. De hecho, hay una entrevista en YouTube, no sé cómo buscarla o encontrarla, pero hay un momento muy famoso que Dary Yankee ofrece una rueda de prensa, y la gente piensa que es para hablar de música o algo, y es porque una revista, que me reservo el nombre en Puerto Rico, hizo un comentario falso acerca de que él tenía una inclinación hacia la santería. Entonces Dary Yankee hizo solamente una rueda de prensa para dejarle saber todos los medios, y señaló a la revista por su nombre, señaló a los medios que estaban ahí, y dijo, la única versión de la fe que yo tengo es al cristianismo. Respeto a todo aquel que crea en lo que quiera creer, pero mi versión de la fe, yo me inclino hacia el cristianismo, y sé que un día Dios va a tratar conmigo y ese día llegará. Entonces, es de grandes, no solamente decir, soy temeroso de Dios, o voy a la iglesia, sino hacer una confesión pública. Es de grandes. ¿Esta es la conversión más grande de la música latina, este redimido? Acuérdate, delante del reino de los cielos, todos somos iguales delante del Señor. Claro. Pero el impacto que genera la conversión individual por el liderazgo que tiene Dary Yankee, y por lo que él representa para la música, sí lo es. Porque todas las vidas son iguales. Claro. Sí, ante Dios todo el mundo es igual. Claro. Pero obviamente hay una trascendencia por quién, por quién se, o sea, por quién es Dary Yankee. Por quién es, exactamente. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo en la mega, si no sé, punto, en esa nueva, 95.1, en suelo de este del país. Aplicación de la música, descarga la grata, y también, obviamente, a través del nuevo Sol 95, la Noquisimi, toda la Florida Central. Gracias por escucharnos, y también, este contenido está en Molusco TV. Ok, Ali, ¿tienes alguna pregunta para Redimido? No, estoy abonando, voy a abonar a lo que comentaste, preguntaste ahorita, de que él en una canción había hablado de, de mencionando a Don Omar y a Don Dary Yankee. Sí. Romanos 4.17 habla sobre, que hay que llamar las cosas que no son como si fueran, y que hay que declarar para que, para que las cosas se den, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Dios, que no es el tiempo de nosotros, es el Kairos, el tiempo nuestro es el Kronos, el tiempo, el reloj, el tiempo Kairos es el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto, y que Dios siempre llega a tiempo, cuando tiene que llegar, no cuando uno quiere. Tú sabes que, al parecer, con todas las cosas que hemos hablado, y todos los contenidos que han salido poco a poco, y que parte de ellos se lo hemos puesto aquí, Daría, ¿en quién nos venía dando pistas? Pincelada. Hace mucho tiempo, ¿no? Y nosotros no nos estábamos dando cuenta, esa conferencia de prensa, revistas, sus obras de caridad, las entrevistas, y toda la cosa, este redimido. Como, ese término de, lo veía venir, es un término que, lo utilizo también en el caso de, de Wisin, de Yandel, que son personas que también están, con su familia, muy relacionado a la iglesia, a sus esposas, ellos también, asisten a la iglesia cada vez que pueden, don Omar es una persona, con quien he tenido la oportunidad de hablar, también es alguien que también lo veo venir, en su momento, pero como dice Lee Warrington, en el tiempo de Dios, al mismo, al mismo Lee Warrington, también lo veo venir, no, 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 no lo digo como, lo digo con algo muy serio, lo digo de manera muy seria, hay personas que, hay personas que tú sabes, que de la manera que manifiestan, solamente tienes que escucharlo hablar, y sabes que van a tener un encuentro con Dios, porque una cosa es, conozco su palabra, he visitado la iglesia, tengo ese temor ahí guardadito, pero, llega un momento que, ese encuentro con Dios, es, es fuerte, porque es como, si ellos nunca hubiesen conocido nada, porque es un nuevo nacimiento, algo nuevo, aprovecho para decirle, a la gente, que el hermano de Dari Yankee Ayala, que es cantante de música urbana, hizo un tema, que se llama, amor de hermano, creo que se llama el tema, amor de hermano, algo así, lo pueden buscar en YouTube, y le hizo un video clip, a esa canción, y, cuando termine esta entrevista, yo lo voy a ver, porque, como decimos, lo que se hace es rema, ver ese video, que le quedó espectacular, ahora, yo sé que me va a sacudir hasta el alma, porque ese video, está muy impactante, recomiendo que lo busquen, y, que te puedo decir, un último, no sé si decir un consejo, a los evangelistas, a los pastores, a la iglesia cristiana en general, en Puerto Rico especialmente, que han tenido acceso, a Yankee, a su vida, decirle que Dari Yankee, en términos dominicanos, hay que darle su banda, y cuando digo darle su banda, no me refiero a solamente, reconocerlo como artista, sino, darle su espacio, darle su espacio, de que, disfrute este tiempo, y que, y que dejen que sea Dios, quien se manifieste, a través de su palabra, y de la gente, que sé que lo están ayudando correctamente, pero, que no vengan ahora, a querer, tener un Dari Yankee, Héctor, el padre, parte dos, o, el otro, parte tres, dejen que Jesús, se revele la vida de Dari Yankee, y que, y que haga, y que cumpla su propósito, en él, él acaba de mencionar, que su plataforma, la quiere poner, al servicio del reino de Dios, dejen lo que lo haga también, no vayan a decirle, lo que él debe, o lo que no debe hacer, y si lo van a hacer, háganlo por la Biblia, y no lo hagan, por sentimientos particulares, y deseos particulares, ni emociones tampoco, exactamente, gracias, definitivamente, nosotros vimos a Nomar, nosotros sabíamos, y públicamente, obviamente, Dari Yankee, estuvo enemistado, con su hermano, un montón de años, verlo en la, en su cierre, de gira de conciertos, pues ya te iba, iba llevando un mensaje, de que ya, ritmo allá, o sea, Dari Yankee, iba por otro lado, vemos también hoy, que su hijo, también, le escribió, esposo de Andrea de Castro, le escribió un mensaje, a través de las redes sociales, que también se ha ido bastante bien, incluso la primera noticia, que salió, de porque empezó a generar el tema, es que él tuvo contacto, con su hija, con Yamilet, con Yamilet, o sea, se veía un, un Raymond, haciendo contacto, con gente, que hace mucho tiempo, no tenía contacto, entiendes, que es lo que comenté temprano, Dios endereza, todo lo torcido, en la vida de todos, todos tenemos chicharrones, por llamarle de alguna forma, problemas, en la familia, todos tenemos situaciones, pero, cuando tú le entregas tu vida, al Señor, y cuando tú, tú lo haces, realmente, de corazón, número uno, tus pecados son perdonados, número dos, es ganancia, vas a tener problemas, vas a tener situaciones, pero las vas a enfrentar, de distinta manera, porque sabes que, tienes una cobertura, tienes un, adquieres una sabiduría, y, no todo va a ser color de rosa, pero sabes que, al final del día, cuando llegas a la meta, como, como bien dice, el concierto de Adi Yankee, vas a ver, los resultados, y lo vas a ver, en tu familia, las cosas, los problemas, las situaciones, todo se arregla, todo se endereza, y mano, lo que hay que hacer es, dar el paso, y olvidarte del resto, porque es que, no hay más nada. Ya. ¿Qué tan duro tú crees que fue, para Adi Yankee, que obviamente ya, hace como tres semanas, nosotros habíamos hablado aquí, obviamente con Ali, busqué las palabras, y los términos correctos, que yo desconozco cuáles son, y obviamente redimido, que tú sí lo sabes, cuando una persona empieza a hacer, su convención al cristianismo, pasa unos procesos en su vida, donde te tienes que acuarterar, y tienes que ir a hacer ciertas cosas, obviamente eso tiene unos términos que son, que yo no los tengo, ahora mismo a la mano, pero, que fue lo que empezó a ocurrir al principio, y obviamente pues, ahí que entonces vino lo de la separación, y toda la cosa, de que empezaron los rumores, de que estaba separado de, de su señora esposa, que tú crees que tan difícil, pudo haber sido para Adi Yankee, cantar sus canciones, la combi completa, y toda la vuelta, ya era sabiendas, de que al final del día, ya le estaba, ya le está dedicando de su vida a Cristo, redimido, obviamente esto es especulativo, la respuesta, pero más o menos, no sé, honestamente Molucco, no sé que se ve, no sé cómo se debe sentir ese momento, pero, el tipo es un profesional, sabemos que es un artista con años en esto, que ha tenido que subir a la tarima, no solamente con, a lo mejor con esa sensación en el corazón, también con sensaciones de dificultades, de problemas, y tener que subir a ser responsable con su público, eso es algo que sabemos que él tiene ese dominio, pero no te sé decir cómo se sentía a él en ese momento, porque tendría que preguntarle yo directamente. Claro, solamente él sabe. Yo quiero aponer algo en esto, y es que, no solamente los artistas convertidos, o que se van a convertir, o que son creyentes, yo creo que los artistas seculares, artistas seculares, que, que están viviendo una vida de pecado, y que están en el mundo, y sirviendo en el mundo, también están cansados, y están hartos de cantar esas canciones, y están vacíos, y no saben cómo llenar esto. Lo que pasa, es que como hay un problema en el mundo, de vivir una falsa identidad, y esta, y yo creo que, que lo que es lo secular, vende una fantasía, y vende una, una vida, de embuste, de mentira, y muchos chamacos se la creen, y quieren vivirse esa película, y no pueden, y cuando se dan con el cantazo de que, espérate, esta vida que yo estoy viviendo, esto es un fake, esto es una mentira, entonces viene la frustración, vienen los, vienen los, vienen los suicidios, vienen las depresiones, y es que, ¿sabes qué? Ni los carros, ni las prendas, ni las mujeres, ni la, nada en el mundo, te va a llenar ese vacío, como lo llena Cristo Jesús. Eso es lo que pasa. No se diga más nada, varón, no se diga más nada, gracias Ali, porque lo hablé hace unos días, en un programa que me entrevistaron, y dije, perdón, los chicos, siguen a los artistas, y no saben separar, entre el personaje, el personaje de admiración, de la voz del tipo, a la retórica, a la narrativa del tipo, Darillán que acaba de decir, no sigan al hombre, sigan a Cristo, ahí está el mensaje clarito. Yo creo que Darillán, que ese fue, ese fue uno de los mensajes más importantes, él fue intencionado, él fue puntual, él fue directo, y dijo las cosas que tenía que decir, y una de las cosas importantes que dijo fue esa, no me sigan, no sigan hombres, literalmente esa fue, no sigan hombres, el hombre va a fallar, en la vida, el hombre va a fallar, el único que no te va a fallar, nunca, es Dios. Y esta generación, es la generación más fanática, que, por ejemplo, se hacen fanáticas de un artista, y nadie puede decir nada en contra de ese artista, porque se trancan en el cuarto, se frustran, y creen que todo lo que su artista hace y dice, está correcto, porque lo dice su artista, y porque no saben, se paran, yo una vez les dije a Molucco, yo soy fanático de DiCaprio, el actor, de cómo actúa, pero no soy fanático de lo que escribe en Twitter, no sigo lo que él hace, no sigo sus ideas, yo cuando él se para en la cámara a actuar, es mi favorito, y de Marvel, mi favorito es el Capitán América, pero el actor en vida real, nada que ver, ni lo sigo, entonces, esta generación no sabe separar una cosa de la otra, entonces, gracias por el mensaje, Ali. Tú sabes que, obviamente, soy de los que creo que sí, Darienky se retira, pero Rimo allá no, o sea, cuando él dice que pone a disposición sus redes sociales, y su música y todo, su micrófono, obviamente, él va a cantar canciones dedicadas a Dios, claramente, y si no las va a producir, las va a producir, o sea, ya estoy esperando el featuring con desregimido, eso viene por ahí, bueno, yo, yo, yo honestamente, si, sea lo que sea que él vaya a hacer en el arte, producir, aunque no cante, o si canta, yo me ofrezco, yo soy una persona que, o sea, no es que no tengo nada que hacer, tú sabes, Molucos, que estoy en la etapa más ocupada de mi vida, pero si a él se le ocurre abrir un sello de hiquero, para, para levantarnos, yo me ofrezco como A&R, para ayudar, aunque sea la formación de ese concepto, a estar ahí con ellos. que duro, eh, alguna pregunta que tenga Robert Fantacuca, ¿estás ready? este, yo creo que esto que ha hecho Dari Yankee, estamos hablando de la figura más importante de la música urbana, por los pasados, por los pasados años, y que una figura como Dari Yankee, haya hecho este paso, de, de seguir a Cristo, y dejárselo, dejárselo saber a miles y miles de, de seguidores, yo creo que de una, de una de las noticias más impactantes de los pasados años, por muchos años, porque el impacto que va a tener el Yankee, en todos esos jóvenes que lo están siguiendo, va a ser, va a ser grande. No le podemos quitar mérito a Héctor Delgado, no le podemos quitar mérito a Farruko, y a todos los que de alguna forma u otra, han acercado sus vidas a Cristo, eh, la gente siempre va a criticar, y la gente siempre va a decir, y la gente siempre va a especular, al final del día, eh, Dios conoce los corazones de cada cual, y esto suena trillado, esta frase, lo hemos mencionado aquí, que esta frase trillada, de Dios conoce mi corazón, Dios conoce los corazones de las personas, y, lo importante es que haya dado el paso, y que, de ahora para adelante, evangelice, y que detrás de él, vengan muchos más, y así va a ser. Entonces, lo que pasa, eh, y con esto cerramos, y si quieren añadirle algo que voy a decir, y esto me doy cuenta yo, cada vez que un farruco de la vida, un Héctor Delgado de la vida, el mismo Goltio, un sin número de artistas, incluyendo Atari Yankee, eh, pues deciden, eh, pues dedicarle su vida a Dios, en las redes sociales, hay un, un, un constante cuestionamiento, eh, señalamientos, eh, críticas a Mansalva, y duras, y entonces, el problema que yo tengo es, que si las mismas críticas, y los mismos cuestionamientos, se los hicieran a los artistas, que, cantan Marienteo, tiroteo, eh, y todas estas, letras que obviamente, kilos, mujeres, sí, porque estos no, estos los veneran, claro, pero el que quiere seguir una vida distinta, pues, pues, pues los atacan, yo no tengo problemas si tú quieres seguir el maleanteo, te voy a respetar, eso es tu asunto, pero entonces, de repente, ¿cómo veneras el maleanteo? ¿cómo veneras todas estas letras? y de repente un pana que te está diciendo, voy a dedicar mi vida a Dios, y lo cuestionan, lo tirotea, y hablas peste de él, y yo, pero ven acá, pero entonces una cosa no me, o sea, el bien lo atacas, y el mal lo veneras, papi, te lo voy a contestar, estamos en la época donde los buenos le llaman malo, y a los malos le llaman bueno, y por último, y por último, la gente siempre va a cuestionar lo que no conoce, redimido, gracias, bueno, nada, estamos en la era de la nueva profesión, que son los opinólogos, que dan su versión, yo creo que lo hizo por esto, tú sabes que en la conversión de Dary Yankee, y le podemos sumar lo de Farruko, lo de Héctor, en realidad, me voy a centrar en Yankee, que es el tema del momento, con la conversión de Dary Yankee, se caen todos los argumentos al suelo, tú no puedes decir que se convirtió porque tuvo un accidente, no puedes decir que se convirtió porque quebró económicamente, no puedes decir que se convirtió porque su carrera iba en picada, no puedes decir que se convirtió porque, se convirtió simple y llanamente, porque se dio cuenta, y aunque tocó casimente el mundo con sus manos, o que casi tocó el sol con un dedo, había algo que nada de eso lo podía llenar, entonces, en su sabiduría, un hombre como Dary Yankee, dijo, llegó el momento de entregarle mi corazón al rey de reyes, y señores, señores, no le busquen la quinta pata al gato, el tipo reconoció a Jesús, y fue una decisión muy sabia suya. Estaba hablando de un tipo que debe tener más de 300 millones de pesos en la cuenta de banco, con eso yo te lo voy a decir, con todos los negocios que ha hecho durante toda su vida, el dueño de sus máster, el dueño de su gira, es uno de los tribus más duros negociando en la industria de la música latina, ese tipo debe tener más de 300 millones en la cuenta de banco, y 300 millones en la cuenta de banco, no lo llenaron nada, para que sepan, 300 millones de billetes debe tener Dary Yankee, ni la gloria, ni los aplausos, ni los premios, ni la fama, es para aportar un poco a lo de redimido, nada, 300 millones de pesos, que tú piensas, papi, yo con 300 millones, pacho, soy feliz, y para que vean, o sea, 300 millones de dólares, 250 millones, no te llenaron, o sea, complicado, de mi parte, voy a decir algo un poquito fuerte, la historia del mundo siempre se cuenta antes y después de Cristo, siempre un libro antes de C, después de C, después de Cristo, pero estamos hablando de un tipo que la música latina, urbana, la música urbana en general, si somos agradecidos y reconocemos, se cuenta antes y después de Dary Yankee. en términos musicales, definitivo, en términos musicales, si no, el marco una época, punto, el cambio de la forma de hacer música, punto, se acabó, se acabó, pero como él dijo ayer, de qué vale ganar al mundo, si pierdes tu alma, si pierdes tu alma en el proceso, redimido, gracias por tu rato aquí con nosotros, aquí hemos lucido los reyes de la punta caballo, gracias a ustedes por la oportunidad, porque podían hablar con otra persona, con más conocimiento, que me ha escogido un honor para mí, muchas gracias y bendición para todos. Siempre, un abrazo, Redimido. A tú sabes, esa es la que hay, wow, súper interesante, y honestamente, Redimido fue de las personas que, como si hubiera predestinado esto que pasó en el día de ayer, en ese concierto, desde la meta. Se tiró un Simpson. Sí, se tiró un Simpson, Redimido el Simpson, pero no es ninguno de los amarillos este, el hindú, el, 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 regresamos, molucro reyes de la punta en tu radio.